La separación de una pareja siempre resulta complicada, más cuando hay hijos de por medio. Atenuar el impacto en los menores sobre la separación de sus padres siempre dependerá de los adultos. Habría que valorar, primero que nada, durante el periodo en el que el niño estaba integrado como familia nuclear, ¿cuál era la relación que él tenía con el papá, con la mamá? ¿Cómo se daba esta dinámica familiar en cuanto a comunicación, involucración afectiva? ¿Cómo era atendido por cada uno de los padres para entender cuál era el apego que tenía con cada uno de ellos? En caso de que el niño tenga una edad considerable para asimilar la situación, lo adecuado es platicar con él y explicarle el proceso por el que pasará durante la separación de sus padres. Si el menor aún es muy pequeño, lo importante es que la pareja llegue a acuerdos para evitar más daños. De lo contrario, esto podría salir contraproducente. Se dice, por ejemplo, que el niño queda en una posición como scud y como lanza. Es decir, de alguna manera sirve para proteger a uno de los padres de ciertas situaciones, pero también es un medio para poder agredir al otro. Para evitar un daño emocional mayor en los hijos, los papás deben ayudarles a entender que sus hábitos cambiarán, encauzar sus sentimientos, evitar enfrentamientos familiares, mantener comunicación con los menores y lo más importante, dejarles claro que la separación es entre la pareja, no con ellos. Es importante diferenciar que cuando una pareja se separa, lo que se rompe es el vínculo de la pareja, pero los vínculos que hay de los padres con los hijos, esos nunca se van a romper. En términos legales, es importante seguir el proceso de acuerdo al tipo de divorcio y las indicaciones de un abogado. Cuando se plantea el problema ante juzgado, es el juez familiar el que se encarga de ver la cuestión del divorcio, el que determina bajo cuál de los papás o con cuál de los papás debe quedar la custodia de los menores. Y normalmente se estipula en el convenio cuándo puede ver el otro cónyuge a los menores. En caso de que haya una determinación judicial, si esta determinación judicial es vulnerada, origina problemas. La sustracción de menores es una de las situaciones más comunes después de una separación. Este fue el reciente caso del pequeño Samuel de tres años, quien era buscado por medio de una alerta a Amber. Al final, las autoridades informaron que el menor se encontraba con su padre y que todo se trató de un conflicto por la custodia. Hay diferentes tipos de divorcio, divorcio voluntario, divorcio necesario, etc. En este caso, si necesitamos saber cuál sería la causa, pudo haber sido voluntario, se levantan actas, convenios, se da intervención al agente del Ministerio Público y en esos convenios se determina cómo van a visitar el papá en el caso, con quién se quedan los hijos, qué días los va a visitar. Y sobre todo, el requisito primordial es que el juez vele en cuanto a los menores de edad, o el menor o los menores de edad. Independientemente del tipo de divorcio, ambos padres deben cumplir con sus derechos y obligaciones. Tienen la obligación de afrontar la separación con la madurez suficiente, de manera pacífica y respetuosa, asumiendo que la estabilidad de sus hijos depende en gran medida de ellos. Con imágenes de Albertico Hernández, Joaly González, ASEGA Noticias.